Bueno, algunos criterios para el muestreo del mantillo. Tenemos ubicado nuestro aro, este sí conviene siempre tener un aro de hierro, de 50 por 50, porque ya es más fácil de ubicarlo y si estamos con palitos es más problemático mantenerlos en el lugar y mostrar correctamente lo de adentro. Entonces ubicamos nuestro aro, le decimos aro pero es cuadrado, sí, de 50 por 50 y con una tijera de podar, un machete o con algo cortante delimitamos bien todo el borde de ese aro porque recuerden que tenemos que juntar todo ese material del piso que se encuentra dentro del aro. Entonces recolectamos el material por capas, sí, comenzando por la capa L, luego la capa H más F si la mezclamos, sí. En este caso acá colectamos toda la capa L si ven la foto y después se colectó la capa H más F y el suelo tiene que quedar al descubierto el suelo mineral, sí. Cuando recolectamos, bueno ahí no saldía la madera pero está entre medio de eso digamos, recolectamos toda la madera del piso presente en la subparcela, sí, y tenemos que en el grupo de trabajo fijar criterios respecto del grado de descomposición. Para todos los muestreos siempre conviene que se junten todos los que van a hacer el muestreo y definan criterios, por ejemplo, lo que hoy les decía si saco o no las raíces, bueno nosotros nunca las sacamos. En el caso de la madera, hasta qué grado de descomposición de esa madera yo voy a considerar que es madera de piso, sí, o si ya pasa a ser parte de ese liter u hojarasca, sí, que estoy teniendo ahí en el suelo. Bueno, básicamente es para que todos hagan ese muestreo con el mismo criterio, sí, no que uno junte solo cuando es un pedazo de rama bien estructurado, bien fuerte, y el otro junte hasta lo que ya parece un, que está bien descompuesto, sí. Entonces básicamente para eso es esa fijación de criterios. Bueno, aquí podemos ver en la imagen, entonces, en un balde todo lo que era rama, por ejemplo, si justo se podó la plantación, eso pasa a ser madera de piso. En este caso vemos que hay ramas de alto. Porque ya no está formando parte del árbol, sino que ya está en el piso. Otro criterio de muestreo es si parte de la madera del piso está fuera de la parcela, no sé si llegan a ver la imagen, sí, aquí hay una rama que como que atraviesa la parcela, sí, entonces solo se colecta lo que está dentro de la parcela, sí. Tengo que cortar con un machete, un tijero, un serrucho, bien por los bordes de la parcela y solo junto entonces colecto lo que está dentro del árbol, sí. Bueno. Todo ese material que yo colecto en el campo, que recuerden que ya les decía hoy, lo PC, tengo que llevarlo a una planilla, sí. Esa planilla siempre debe indicarme el lugar, la fecha del muestreo, los responsables del muestreo, eso es importante porque siempre que después alguien analiza los datos, surgen preguntas. ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no hay dato? ¿Por qué hay más? ¿Sí? Entonces siempre indicar los responsables del muestreo. Registrar el peso, en qué unidad la están haciendo, sí, porque por ahí uno lo está poniendo en gramos, por ahí lo está poniendo en kilogramos, sí. Entonces siempre considerar todas esas cuestiones que parecen una soncera pero que después te generan dudas, ¿sí? Entonces en mi planilla identifico el sitio, las parcelas, las subparcelas y el peso total de la parcela de, por ejemplo, material herbáceo, ¿sí? El peso total, el peso de la muestra. Para el piso, el menos descompuesto, también otra cosa, porque acá yo le hablé de KPL, KH, KF, y por ahí si están contando con personal de apoyo para hacer muestreo, eso le lleva a confusiones y no saben a qué se refiere, entonces ponerle nombres más sencillos a los compartimentos, por ejemplo, nosotros optamos por poner piso menos descompuesto y piso más descompuesto, ¿sí? Entonces por ahí es más fácil identificar las muestras para la gente que está haciendo el muestreo, ¿sí? Entonces siempre el peso total, el peso de la muestra. Y si nos estamos llevando todo, repetimos ese peso en muestra, porque el peso de la muestra es el mismo que el peso total, ¿sí? Entonces nos aseguramos de tener bien claros e identificados después los datos. Bueno. Acá viene todo un tema que es el muestreo de raíces. Y lo primero que hay que hacer es definir si nos vamos a meter, digamos, con el muestreo de raíces. La medición y estimación de la biomasa de raíces, en este caso del estrato arbóreo, ¿sí? En la parte arbórea de importancia comercial que estábamos evaluando, ¿sí? Es considerada una tarea muy ardua y demanda mucho tiempo y alto costo, ¿sí? Para muestrear las raíces es necesario realizar excavaciones completas. O sea que, si nosotros estamos determinando biomasa de un pino de 30 años, tenemos que extraer todo el sistema radicular de ese pino. Imagínense el tamaño de ese sistema radicular, ¿sí? Eso requiere extraer todo el material porque no vemos, ¿sí? No tenemos una idea por ahí de cómo es ese sistema radicular. Y si queremos hacer estimaciones van a ser muy burdas y no van a reflejar la realidad. Entonces, hay que hacer excavaciones completas. Con plantas chicas, por ahí es más fácil. También depende muchísimo del tipo de suelos. Imagínense extraer raíces en un suelo con 70% de arcilla, como en nuestro caso en Misiones, y con piedras, ¿sí? Las raíces crecen entre las piedras, cuesta mucho cavar, uno quiere estirar con alguna máquina y se rompe, ¿sí? Entonces, es bien dificultoso. En plantas más chicas, se puede hacer, es bastante trabajoso, pero lo hemos hecho con pocas plantas, pero se intentó, ¿sí? En el caso entonces de extraer las raíces, tenemos que hacer esa excavación, extraerlas y luego lavar las raíces para quitar toda la tierra herida, ¿sí? Y posteriormente dejar orear un rato por el exceso de agua y ahí se puede pesar ese material y cuantificar, ¿sí? Este, por ahí la foto está medio oscura, no se distingue, pero fue un intento de extracción del sistema radicular de un pino de 22 años en un suelo con fragmentos gruesos y quedó en el intento, ¿sí? Se hizo toda la excavación, se buscó un arretro y no hubo caso, no hubo forma de sacar este sistema radicular, ¿sí? Ahí se ve la dificultad de esta tarea, ¿sí? Una opción en el caso del estrato arbustivo, ¿sí? Es utilizar relaciones entre la biomasa subterránea y la biomasa sobre el suelo por medio de ecuaciones alométricas, ¿sí? Que se encuentran en la literatura. Algunas personas lograron sacar sistemas radiculares e hicieron ecuaciones alométricas, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que buscar la información sobre ecuaciones alométricas para poder estimar la biomasa subterránea de especies o ecosistemas similares a los estudiados, ¿sí? Siempre tener en cuenta la especie, ¿sí? Porque va a variar el sistema radicular, obviamente. Hay una mayor posibilidad de encontrar ese tipo de información para especies forestales, ¿sí? Utilizadas en plantaciones comerciales que para especies del bosque nativo que no son plantadas comercialmente, ¿sí? Y un ejemplo de ecuación alométrica les pongo en este cuadro, ¿sí? Es una ecuación alométrica para estornar la biomasa de raíces de bosque. Y en este caso utilizan, básicamente, logaritmos, ¿sí? Exponentes y la biomasa aérea en toneladas por hectárea de materia seca, obviamente de la parte aérea, ¿no? Como lo dice la ecuación. Y esta ecuación fue construida con 151 individuos, ¿sí? Este material no está incorporado en lo del aula, pero les voy a pasar porque está interesante para observar todas las etapas del muestreo, ¿sí? Bien. Eso era el muestreo o la estimación de la biomasa para raíces del estrato arbóreo, ¿sí? Eso que les había presentado Sara como biomasa de bio. Bueno. La biomasa de raíces de la vegetación no arbórea, ¿sí? No es posible estimar a través de datos de biomasa sobre el suelo, o sea que no podemos utilizar ecuaciones alométricas para estimar esta biomasa, básicamente porque yo desconozco si existen ecuaciones alométricas de biomasa de sotobosque. Creería que no. Por eso se nos hace imposible justamente estimar la, entonces, la biomasa de raíces de sotobosque, ¿sí? O sea que sí o sí tenemos que recurrir al muestreo. Entonces, la medición de la biomasa subterránea requiere la colecta de muestras de suelo por medio de cilindros, de diámetros y profundidad conocidos, ¿sí? O barrenos especiales para la colecta de raíces. Recomiendan hacer muestreos hasta los 40 centímetros, ¿sí? Básicamente porque hasta esa profundidad aproximadamente es donde encontramos la mayor masa de raíces en el suelo, ¿sí? Después de esa profundidad van a estar básicamente las de sostén en especies más grandes, ¿sí? Con sistemas radiculares más desarrollados. Pero en general se trabaja hasta los 40 centímetros y se trabaja de manera estratificada en cuatro profundidades de suelo, ¿sí? 0 a 10, donde vamos a tener la mayor abundancia de raíces y básicamente de las especies pequeñas, ¿sí? De 0 a 10, entonces, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. Tenemos que registrar cuando hacemos el muestreo claramente la profundidad de donde estamos sacando la muestra, ¿sí? Para después no mezclar las muestras y no confundir las profundidades. Estos son el aspecto de los barrenos muestreadores de raíces, ¿sí? Bueno, después yo nunca hice esta tarea, ¿sí? Porque no lo hacemos. Nunca consideramos, prácticamente nunca consideramos la biomasa subterránea en los estudios que hicimos. Así que como práctica no lo tengo, pero cuando yo llevo al laboratorio las muestras de barreno para determinar raíces, tengo que considerar obviamente el volumen de mi barreno. En ese volumen de barreno separo lo que es suelo de lo que son raíces, ¿sí? Limpio bien las raíces que no quede material de suelo, lo peso, ¿sí? Y así cuantifico el volumen de raíces, el peso de las raíces. Y el volumen me sirve después para conocer el volumen del barreno. Me sirve para decir, sí, en tanto volumen de raíz de suelo hay tantas raíces. Por ejemplo, en 100 centímetros cúbicos de suelo hay 50 gramos de raíces, ¿sí? Entonces en la hectárea van a haber tantos kilos o lo que fuera de raíces. Esa sería la metodología, ¿sí? Y se aplica después el 0,5 para determinar el carbono o se manda al laboratorio, ¿sí? ¿Qué hago con o cómo trato las muestras en general en el laboratorio? Las de sotobosque, arbustivo, herbáceo, las de mantillo, ¿sí? ¿Cómo las trato en laboratorio? Previo al secado de la muestra tengo que disponer de todas las muestras adecuadamente para ser secadas. Disculpen que alguien me movió el enchufe. Un segundo. Perdón. Bueno, entonces, previo al secado de las muestras tengo que disponer de todas las muestras adecuadamente para ser secadas en la estufa, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando salgo del campo me aseguro de llevar todas las muestras, ¿sí? Porque algo muy frecuente es que yo deje las muestras en los lugares donde estoy sacando las muestras, ¿sí? Después cuando voy llevando todo a los vehículos, alguna muestra se quiere quedar, ¿sí? Entonces, en el campo siempre reviso que está llevándome todas las muestras. Simplemente porque después me van a faltar los datos y no las estoy llevando, ¿sí? Entonces, llevo al laboratorio, armo todo mi mostreo, digamos, pongo todos los ojos. Alejandra, no están corriendo las diapositivas, sí, estuviste corriendo. ¿Qué están viendo? Tratamiento de muestras en laboratorio. ¿Y quedó ahí, sí? ¿Disponer de las muestras lo ven? Ah, sí, 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 sí. Una pregunta más, yo tendría que cortar la grabación para que no quede tan largo y volver a empezar. ¿Puedo esperar un segundo? Dale, dale. Sí. Gracias. Gracias.